El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros, desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde donde estén, bienvenidos a celebrar este paso a paso, y no solo el paso a paso, vea lo que tenemos acá, y no es para mí, es para ustedes. Es para vos, es para vos, siempre con vos. Hola a todos, bien, buenas tardes, bienvenidos, que bueno que estén ahí, esta época es como los viernes. Yo no, no es nada diferente, pero algo se siente en el ambiente. Así que, espero que sientan lo mismo, a mí me encanta diciembre, siento como una energía especial, es rico, es chévere, la gente está dispuesta, es como distinto. Sí, es como distinto, sí, también. Entonces, pues bueno, aprovechemos lo que tiene Leo ahí, hace parte, además de la celebración de diciembre, de una celebración muy especial, que cada año por esta época tiene Telemedellín. Este viernes, que es justamente 7 de diciembre, Telemedellín y todos nosotros cumpliremos 21 años. ¿Cómo? Sí, señor, entramos en el tercer septenio. Y si no sabe de qué estoy hablando, busque en YouTube el programa... Desarrollar el... ¿Cómo se llamó ese programa? Los ciclos del... El árbol, ¿cómo se llamaba ese programa? El árbol de la vía. El árbol de la vía. Es excelente. Bueno, lo encuentran en YouTube, pero justo por esa razón queremos invitarlos a que celebren de la mano de nosotros, pegados a nuestra programación. El sábado, tome nota, 8 de diciembre, que rabia, que desperdicio, el festivo, pero es sábado, a las 9 de la noche, La Viejo Teca, que es uno de los programas más queridos de este canal, se une a este festejo y va a tener una emisión especial llena de emotivos momentos. Telemedellín, 21 años, siempre con vos, es la invitación que le estamos haciendo a todos los televidentes. Ese kit que tiene Leo, pues no es de adorno, tenemos hoy seis kits de esos en paso a paso para seis llamadas. ¿Ya? ¿Marcó? ¿Marcó? ¿Usted puede ser uno de los ganadores? ¿Qué es esa cajita? 2-6-8-60-33, para que se lleven este kit, están las copas para celebrar, marcadas siempre con vos. Aquí está la torta, que es además una torta negra con frutas, una torta negra de frutas con licor. La idea es que ustedes le saquen el licor a la torta y lo sirvan en las copas. Pues lo vamos a entregar ahí. Ustedes sabrán con qué brindar, lo vamos a entregar así, como está acá, su porción de torta negra de frutas con licor y... Es que, viendo eso, me estoy acordando del meme que nos hizo el día ayer. Sí. ¿Me acuerdas? El matrimonio, yo lo puse en mis redes y eso fue... ¿No se quedó con las ganas de compartirlo, dale? El matrimonio es como una ancheta navideña. Sí. Después de que uno se come lo bueno, se encarta con ese canasto para toda la vida. ¿Usted se come esto? Ya veo en las copas. No, no, vea, 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 no se van a encartar, no se van a encartar. Ustedes no se imaginan el aguinaldo que tienen aquí, pa' una suegra, pa' una mamá, a cositas que se pueden guardar en esta caita, no aquí, lo que es un aguinaldo tremendo. Pero aquí está muy bonito, la tortita y las dos copas que hacen parte de nuestra celebración. Así que a llamar, son seis, tenemos seis para entregar. Bienvenidos todos aquellos que quieran participar y les aviso cuando ya estén entregados, pues para que nos sigan ahí marcando porque sé que lograr que entre la llamada es complejo. Muy bien. Ahora sí, da la información, esperando que todos se comuniquen con nosotros, nos sintonizamos con nuestro tema de hoy. Hemos hecho un ciclo, podríamos llamarlo de ya cuántos programas, muchos programas, más de cinco o seis programas, digamos en el último mes sobre el tema de prevención del abuso sexual infantil. Hoy, de alguna manera, cerramos ese ciclo de programas con un programa mucho más práctico de cómo enseñarles a nuestros hijos a evitarlo a través de juegos, de cuentos, de videos, de ponerlos en atención, en alerta a ellos y nosotros como padres. Igual la línea estará abierta, no solo para que se lleven este premio, sino para que compartan sus preguntas, para que nos cuenten ustedes cómo hablan en casa del tema, cómo previenen el abuso sexual infantil con sus hijos. Si por el contrario nunca lo han hecho y no saben cómo hacerlo porque el tema puede dar, les da pena hablar de él, les da temor por cualquier situación que se haya vivido, pues aquí podemos aprender cómo hacerlo. 268-6033 y hoy hablamos de prevención de abuso sexual infantil de una manera más práctica. Exactamente, Leo. Hoy, por decirlo de alguna manera, dejaremos por este año, que quede claro, por este año dejaremos de abusar del tema. Porque el otro año, por supuesto, este es un tema que no para, que tenemos que seguir abordando, tratando, llegando cada vez más a diferentes hogares con diferentes perspectivas para que los papás, que somos los verdaderamente responsables, tomemos cartas en el asunto y podamos evitarlo. La idea es evitarlo. Ya después de que esto sucede, pues aunque hay manera de repararlo, de aprender, de superar, no es como volver a empezar de cero, es un rayón que queda, como lo hemos hablado, para toda la vida. Así que la idea es que esto no suceda. Hay un campo específico muy frecuente del abuso sexual infantil, del que no hemos hablado nunca en Paso a Paso, y se presenta muchas veces en el área del deporte. Al abuso sexual infantil lo tenemos que dejar fuera de juego, y todos tenemos que ponernos en esa tónica. La línea abierta 268-6033, ya están con nosotros nuestros expertos para hacer este programa mucho más práctico, y están aquí, ya, en Paso a Paso. Saludamos. Llegan a nuestro set, Catalina Londoño. Catalina, bienvenida. Pedagoga y psicóloga de la Corporación Cariño, con experiencia en prevención de abuso sexual infantil, y Juan Camilo Escudero. Juan Camilo, ¿cómo estás? Bien o no. Bien o no. Profesional en psicología de la Fundación Universitaria Luis Amigo, con formación en cinco años de experiencia en temas de prevención de violencias que afectan la infancia también de la Corporación Cariño. ¿Papás? ¿Hijos? ¿No? No. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Muchos, muchos niños que llegan a ser atendidos. Muchos niños atendidos. No hijos, pero en la práctica muchos, muchos hijos atendidos. Bueno, eso me encanta, porque hoy vamos a hacer un programa práctico, entonces la experiencia la tienen toda. Y como para romper el hielo, quiero empezar un poco contando qué hace la Corporación Cariño, que ya nos ha acompañado en varios programas, pero no hemos tenido, digamos, el espacio para ofrecer tal vez los servicios a quienes han sido víctimas de abuso, por ejemplo, que ha sido una de nuestras temáticas fuertes este año. La Corporación Cariño es una entidad sin ánimo de lucro en donde se va a encargar de ejecutar proyectos que vayan hacia la garantía de los derechos de los niños y niñas. Y de esa manera estamos ejecutando el proyecto Aprendiendo a Cuidarme, que viene liderado desde el despacho de la primera dama. Y desde allí estamos rompiendo con ese tabú que es hablar de abuso sexual infantil, porque es que no hay mejor manera de ayudar a prevenir que brindar información y educación. Y de esa manera, cuando los padres, madres y todas las personas que somos responsables de velar por la garantía de los niños, comenzamos a hablar de estos temas, le damos conocimiento a ellos acerca de cómo protegerse, de qué no deben de hacer, de cómo pueden prevenir ser víctimas de un fenómeno como este. ¿Cómo puede la gente del común llegar a acceder a los servicios de la Corporación? La Corporación Cariño, desde su parte educativa, tiene diferentes líneas. Estamos en este momento haciendo atención a familias de centros infantiles, jardines infantiles del programa Buen Comienzo. Y también estamos llegando a instituciones educativas, además de una amplia propuesta que tenemos a nivel de ciudad con movilizaciones. Las diferentes entidades que estamos visitando, las familias y otros adultos significativos de los niños y las niñas, pueden acceder a esta educación. Que como profesionales les brindamos, también en las instituciones educativas. Y realmente hay una propuesta muy grande a nivel de ciudad de apostarle al tema de la prevención. Entonces, constantemente salen ofertas de caravanas que se hacen movilizaciones a nivel de ciudad para integrarlos a esta propuesta educativa. Yo puedo, Catalina, como profesor o como papá de la Asociación de Padres de Familia del Colegio, buscar a Cariño para que a la institución educativa lleguen con algunas de estas actividades que vamos a realizar, por ejemplo, en el programa. Sí, en ese momento estamos movilizándonos mucho con los diferentes centros infantiles, jardines infantiles del programa Buen Comienzo, instituciones educativas de nuestra ciudad. Pero también ustedes se pueden comunicar para solicitar la atención, ya vía correo electrónico o telefónicamente y de acuerdo a la agenda se dispondrá de los espacios. ¿Cuánto llevan implementando este proceso, esta actividad, esta dinámica? Ah, bueno, entonces vamos a retomarlo desde la línea con nuestros niños y nuestras niñas, ¿cierto? Que es una apuesta grande que se está haciendo en primera infancia, que se inició este año justamente desde los centros infantiles y jardines infantiles. Hacemos talleres educativos de una hora con todos estos temas de prevención del abuso sexual que en primera infancia se enfocan mucho hacia el autocuidado. Esa es la propuesta de primera infancia, inició este año, pero tenemos una propuesta anterior que ya lleva más tiempo en la corporación. Sí, claro. Este año, a pesar de que hemos estado trabajando de manera constante, no es que sea nuevo el proyecto. El proyecto viene ejecutándose desde el año 2003, siempre pelando por la garantía de los derechos de los niños y niñas. Y de esa manera hemos ido expandiendo cada vez más la atención porque la idea es que todos seamos responsables de este. Pero, ¿sabe por qué se los pregunto? Más allá de poner a prueba cuánto llega el programa, la experiencia, porque sé que la tienen toda, es porque quería preguntarles cuál ha sido la experiencia o las experiencias a manera un poco anecdótica y a manera de vida real, que es una sección que siempre tenemos en el programa, después de estas intervenciones. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con las familias? Sí. Entonces, reconociendo que la Corporación Cariño ya lleva 40 años, vamos a retomar como estos elementos, como nos dice Mónica, desde lo cotidiano. Con nuestros niños y nuestras niñas pasa algo muy particular y es que, aunque en los jardines infantiles y centros infantiles se aborda también el tema desde el autocuidado, la prevención, al entrar un externo a reforzar esos temas, salen situaciones como la sorpresa de que se pueda hablar justamente de su cuerpo, ¿cierto? De partes del cuerpo que de pronto eran tabú. También ese hecho que son experiencias nuevas para ellos por los materiales que tenemos, la manera en que los presentamos. Entonces, es la sorpresa, es la acogida desde nuestros niños y nuestras niñas. Y también de manera anecdótica, muchas cosas nos damos cuenta de sus propios hogares, que los niños lo asocian, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así que mi mamá no me da besitos en la boca? Pero si mi mamá me saluda con el besito en la boca. O, ay, pero a mí no me prestan la toalla cuando voy a salir del baño. Y hay niños y niñas que cuentan, yo ya estoy pidiéndole la toalla cuando voy a salir del baño. Y no ha habido reacciones contrarias, por ejemplo, en el caso de los papás. Los niños tienen toda la información y el acompañamiento, pero los papás que están en su trabajo y en su día a día desconocen cuál es el contexto, qué es lo que le está pasando al niño, cómo se lo están enseñando y cómo los están abordando. Si está porque viene a decirle que no le dé besos en la boca, ustedes qué le están enseñando a mi hijo, yo veré cómo lo educo. ¿No les ha pasado ese tipo de reacciones? Porque además es un tema muy tabú, ¿no? Claro, claro. Y es partiendo justamente de ese tema tabú que lo que hemos identificado es que el silencio antes nos está afectando, ¿cierto? Antes justamente lo que queremos es que ya no sea un tema tabú y sea un tema que se pueda hablar día a día en nuestra familia, en nuestra cotidianidad. Entonces, ¿qué ha pasado con las familias? En estos grupos de niños y niñas que se está haciendo la intervención pedagógica, también esas familias las estamos involucrando conjuntamente, paralelamente a unos encuentros educativos, ¿cierto? Entonces, es para que las familias también sepan de qué estamos hablando, porque de pronto llegan con esta información. Pero también es muy bonito desde las familias darnos cuenta que los niños y las niñas, si les hablamos del autocuidado, también pueden transformar esas prácticas desde el hogar. Entonces, por ejemplo, nos decía una familia, yo le daba a mi niño, a mi niña, a mi niño nalgaditas como de cariño, y ya me dice que no, entonces yo ya como que no, ya sé qué hacer de esa manera, no le puedo expresar el afecto. Entonces, más que recibirlo con rechazo, antes es muy bonito, porque las familias sienten que también están aprendiendo de sus hijos y de sus hijas, y que en primera infancia se puede trabajar ese tema. ¿Hemos sabido, a manera de retroalimentación, luego de estos talleres, de casos de abuso que se hayan logrado evitar, gracias a todas estas herramientas que ustedes les brindan a los niños y a las familias? Por supuesto que sí, como lo estamos hablando, desde la misma forma en que comenzamos a hablar a los niños, comenzamos a mostrarles que es que desde la casa se debe comenzar con las prácticas de ayudarles a protegerse, ellos comienzan a guardar distancias, no solamente con papá, mamá, sino también con los vecinos, cosas tan básicas como los besos en la boca, que en donde los niños, ahorita decía Catalina, ¿cómo que mi papá, cómo que mi mamá no me puede dar besos en la boca? Es algo que en muchas familias se ha normalizado. Se ha normalizado, se ha naturalizado, y desde ese mismo punto los niños comienzan a perder esa línea de prevención, y es una muestra de afecto que ellos comienzan a replicar. El tema de los secretos también aplica. Van a comenzar a llegar a otros espacios a dar besos de forma indiferenciada a cualquier persona, exponiéndose de una manera mayor a estar frente a todo este fenómeno. Ahora que mencionas la parte de los secretos, es muy importante mencionar esto de la parte de los secretos, porque normalmente es algo que dentro de la misma naturalización que ha ocurrido en la sociedad, comenzamos a utilizar la misma terminología del abusador. Normalmente, bajo costumbres de vamos a hacer una fiesta, pero vamos a guardar el secreto, por la razón que sea, el niño comienza a decir, las personas que me cuidan utilizan este término como secreto. Y de la misma manera el abusador va a llegar donde el niño o la niña de, vamos a jugar, vamos a hacer esto, pero vamos a guardar el secreto. Entonces comenzamos a hablar un mismo lenguaje que los abusadores, exponiendo a los niños. A mí me llama mucho la atención ese tema, sobre todo los secretos, porque muchas veces nosotros como padres utilizamos el secreto con la mejor intención, buscando también generar una confianza entre los hijos. Le vamos a dar un regalo a la mamá, pero es un secreto entre los dos. Eso es cierto, le vamos a hacer una fiesta a la abuela, pero es un secreto. Entonces ahí se establece una línea muy delgada que no es fácil delimitar cuando nos relacionamos con ellos y hablamos de secretos. Muy bien. Sí, siempre la propuesta es que también en nuestro hogar empecemos a ser muy conscientes de esos términos que a veces utilizamos con nuestros niños y nuestras niñas o esos comportamientos que pueden generar ambigüedad en el niño y la niña en saber cómo comportarse. Entonces una propuesta es cuando es relacionado con una fiesta, con algo que de pronto en el momento no vas a ver, pero que un poquitico después se va a enterar, utilicemos el término sorpresa. ¿No es cierto? Entonces más bien cambiar en nuestro lenguaje ese tipo de eventos. El secreto por sorpresa. El secreto por sorpresa. Y en nuestros niños y nuestras niñas de primera infancia, como ellos todavía están empezando a hacer ese desarrollo moral de qué es bueno y qué es malo, ojalá les digamos, les enseñemos con mamá, con papá, con esas personas que son protectoras, no hay secretos. Es una manera de introducción corta, directa, un poco a manera de síntesis de este tema de abuso sexual infantil. Vamos a adelantar un poco el corte, nos vamos a ir ya a la pausa para regresar con todo este material didáctico que tenemos hoy, que podemos además imitarlo en la casa para enseñarles a partir del juego, los cuentos, las dinámicas, a prevenir el abuso sexual infantil. Nos vamos con el dato y ya volvemos. Antes llamada, a llamada, para no dejarla en la línea. William está con nosotros ahí en la línea, entonces antes del corte. William, Andrés Rojas, bienvenido paso a paso, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú cómo vas? Muy bien, muy interesante el tema de hoy. La alcaldía es una entidad que ha hecho muchas campañas, he visto los programas, el de me rehuso al abuso, sobre ese tema, yo soy universitario, estuve haciendo hace poco en el semestre un estudio sobre este tema y estuvimos tratando esto de abusadores y también de psicópatas aquí en Medellín y los denominan demonios y monstruos porque han causado asesinatos y violaciones aquí en nuestra ciudad y pues estas personas conviven entre la sociedad y pasan desapercibidos entre la gente. Mi pregunta sería, ¿cómo identificar un abusador sabiendo que solo se les conoce su verdadera cara hasta que ellos actúan? Y una vez es, no, uno dice, ah, pero es que él es el tío o es el papá y coge así a la niña o la carga de esa manera y una vez es, cree que eso es normal, pero sí, sí necesitamos muchas campañas y muchos temas sobre este tema y leyes más estrictas. Muy interesante el tema y los veo siempre. Muchas gracias. William, tan bonito. Muchas gracias por participar y yo creo que la pregunta del millón, ¿hay una fórmula para identificarlos? Creo que no. Pero más que comenzar con los señalamientos de una persona es abusadora o no, siempre vamos a hablar de presunción porque nosotros no somos las personas responsables de dictaminar o de decir es verdad o no es verdad esto que está sucediendo, pero sí es importante comenzar a prestar atención a aquello que llamamos indicadores y existen indicadores desde la parte física, desde la parte emocional, desde la parte comportamental y desde la parte sexual. Y para ello es de suma importancia ese vínculo seguro, ese vínculo que establecemos con nuestros niños desde la infancia, como lo estabas diciendo ahora, de no guardar secretos, estar contándolo todo porque cuando los niños nos ven como ese referente que va a castigar más que ir a contarnos lo que puede estar sucediendo, va a guardarse eso y se va a dificultar más el identificar realmente que está sucediendo una situación de abuso. Lo hablábamos además en el programa anterior de abuso que fue como las relaciones familiares y el vínculo seguro pueden ser una manera de prevenir el abuso. Los abusadores escogen esos niños vulnerables, solos, que no tienen un entorno protector sólido, niños en los que los padres no confían, no les creen para volverlos sus víctimas. Entonces ahí hay que estar muy pendientes. Ahora sí nos vamos al corte, está el dato, ya viene la práctica. Nuestro dato dice, a propósito de lo que decía Juan Camilo de Indicadores, la mayoría de los niños no revela haber sido abusado, incluso si se le pregunta, más del 30% nunca revela la experiencia a nadie. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Montela bien! ¡Empújela! ¡Hágale pues, empújela! ¡Luki no! Después de ver a Julieta y a Emily de Parrillera en nuestro Mamaraz y de Paso a Paso entramos de una vez a nuestra práctica. ¿Qué hacer? ¿Cómo enseñarles a nuestros hijos a prevenir el abuso sexual de una manera más didáctica, más práctica, más amena con la Corporación Cariño? ¿Qué hacemos? Claro que sí, pero antes de comenzar a enfocarnos en los niños es muy importante comenzar a pensar en nosotros los adultos. Normalmente siempre decimos, los niños juegan, los niños hacen, pero pocas veces nos hacemos la pregunta, ¿en qué condiciones nos encontramos nosotros como adultos? Y es uno de los primeros derechos que tienen los niños, más que el derecho a la vida, más que el derecho a la educación, a la salud y muchos otros, los niños tienen derecho a tener una familia sana, una familia feliz, y más porque nosotros somos los responsables de brindarles a ellos todo el conocimiento que nosotros tenemos. Y para eso los voy a invitar a ustedes dos a que personifiquemos una situación de papá mamá, ¿en dónde? ¿Qué hay que hacer? Los voy a invitar. Voy a hacer un paréntesis acá para anunciarle a nuestros televidentes que esto quedó sold out. Se agotaron las anchetas, ya se entregaron todas por nuestro cumpleaños número 21, muchas gracias a todos por participar, espero que vengan y las recogen y no nos dejen encartados aquí con el canasto. Seis parejas y seis suegras felices, ¿no? El canasto va a tener un buen fin, pero el canasto va a tener un buen fin. Muy bien, hasta el sábado a las 5 y media de la tarde pueden reclamarlos aquí en Telemedellín. Muchísimas gracias, manos a la obra. ¿Qué hacemos, Camilo? Claro que sí, Mónica, los invito a que se pongan de pie. Perfecto. Bueno, vamos a utilizar estas cuerdas, te las vas a poner en una mano, en la otra. Y igualmente, Mónica, te vas a poner esta por acá en esta mano, pero aquí se presenta una particularidad. La actividad va a consistir, vamos a tener un minuto para que ustedes busquen la manera de cómo separar ambas cuerdas y solamente existe una única condición, no pueden sacar la cuerda de la mano. ¿Pero es posible? Sí, claro que es posible. Sí, es posible. Sí, es posible, toca hacer contorsionismo aquí. No, no, sí es posible, ahorita les mostramos. Y lo empezamos a contar a partir de este momento. ¿Cuántos tenemos? Un minuto, ya menos. Mónica, que es la croata, pues. ¿Cómo la hace? Usted sabe que yo estoy tuyita por estos días. Es que aquí, si le damos... Toca. No, no hay forma de abrazar por aquí. Si me meto yo aquí. Me quedamos más enredados. Esto es para todas las vacaciones de los niños, ¿cierto? No, otra vez vuelva a lo menos. Echame el reloj. Están los próximos. Eso, eso, eso. Disculpa el tiempo. Eso, 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 eso. Pero qué no. Eso tenía que ver con el abrazo, eso tenía que ver con el abrazo. Quedamos peor, peor. No. No, echamos más la relación, vamos bien. Vamos bien. No le hemos dado vueltas a eso. Y se nos ha cumplido el tiempo. Se nos ha cumplido el tiempo. Bueno, ¿cuál es el truco? No me dejen con esta, no me dejen con esta. Les vamos a enseñar cuál es el truco. Apuesto que la voltea así ya. Para ti, a usted el ladito para que no le demos la espalda a la cámara. A usted el agua, Camilo, por favor. Exacto. Muy bien. Vamos inicialmente a quitar este enredo que ustedes hicieron ahí, que en vez de seguir las indicaciones de soltar las cuerdas, todo lo contrario. No, pero que de igual, que de igual. Y se las ingerieron. Quedamos igual, ¿sí? Sí, quedamos. No comentaste con las manos cruzadas. Ah, no, Leo. Bueno. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Es más sencillo de lo que ustedes creen. Esta cuerda viene por acá. Entra. Ay, Leo, hasta allá no nos dio. ¿Metes la mano? Ah, no, no, no. Hay que hacer un taller de crochet primero, pa. Ah, pero es que el enredo que ustedes tenían ahí. Acá. Es bastante complicado el nudo que ustedes hicieron ahí. Pongámoslo de cero, pongámoslo de cero. Pongámoslo de cero. Sí, sí, para que logremos desenmarañar esto. Logremos desenmarañar eso, ¿qué? Listo. Miren por acá. Listo. Esta es la posición inicial. Esta es la posición inicial. Perfecto, ¿cierto? Entonces, viene esta. La misma mía. La misma tuya. Entra por acá. La mano. Simplemente. Sueltas. Y vieron que si era posible. Vea usted. Sí, hay que verlo. Primero paso a paso y hacerlo en la casa. Pero sí, sí, pero se puede. ¿A qué vamos con esta situación? Vamos a la comunicación. Cuéntenme, ustedes dos realmente se estaban comunicando o simplemente estaban pasándose la responsabilidad de un lado al otro en donde hazle tú, hazle yo. Yo creo que tratamos de hacer un trabajo en equipo, pues sin echarnos culpa, pero no sabía. Pero uno sabe, siempre buscando el camino más fácil, tal vez, o sea, hubiéramos necesitado dos horas para pensar en meter un hilo por entre la muñeca del otro. Sí. Tal vez. Y precisamente eso es lo que sucede con nuestro papel de padres, madres o personas significativas para ellos. Que siempre estamos metidos en un mundo en donde el adulto es quien sabe qué debe hacer, pero realmente qué papel activo le estamos dando al niño. Existe una frase que suelo utilizar mucho, que es a los nueve meses el bebé dio a luz a un padre y a una madre. Y cuando lo volteamos de esta manera, que es el bebé quien convierte al adulto en padre y madre, comenzamos a darnos cuenta que son ellos quienes nos van a enseñar ese proceso, que debemos de escucharlos más, debemos de creerles más y darles esa posición activa que ellos tienen dentro de la familia. Y a partir de ahí comenzar a hacer énfasis en cada uno de los derechos que ellos tienen. Leo, hemos perdido credibilidad con los estudiantes. Quedamos como un abonito navideño muy bonito de verde y rojo. Ahí vamos, ahí vamos. Algo también muy importante que nos lleva a este ejercicio es qué hacemos en esas situaciones que de pronto nos cuestan en la vida, ¿cierto? En esas situaciones que de momento no vemos la solución. ¿Cómo actuamos allí? ¿Tratamos de buscar la solución? ¿Nos alteramos? ¿Tratamos de mantener la calma? Porque es algo muy importante también en estos casos donde hay un presunto abuso sexual. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Me voy a desesperar? ¿Voy a decir no puedo con esto? ¿O voy a concentrarme en que nuestro niño, nuestra niña necesita un acompañamiento afecto en ese momento y necesita un adulto que nos dé con calma? Si no somos capaces de desenredarlo, nosotros necesitamos la ayuda de otro afuera. Exactamente. Que nos venga a soltar el nudo. Exactamente. Vamos entonces en este momento, como decía Juan Camilo, concentrarnos primero en nosotros como familia para ya entrar con las actividades con nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, vamos a hacer otro de los juegos que son juegos tradicionales. Este creo que lo conocen que se llama Simón dice. ¿No lo suena? Sí, sí. Entonces, recuerden que Simón dice para nuestros televidentes que de pronto no lo han jugado. Es un juego tradicional donde hay que seguir instrucciones, ¿cierto? Entonces, esas instrucciones se siguen siempre y cuando la instrucción esté acompañada de la frase Simón dice. Entonces, por ejemplo, Simón dice que saltemos, pues debemos de saltar. Pero si no está acompañada la frase Simón dice, que de pronto tenemos algunos impostores por área que se hacen pasar por Simón sin ser Simón, no lo debemos de hacer, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo que Simón dice. Algo muy importante con nuestros niños y nuestras niñas, muchas veces se promueven este tipo de juego de instrucciones, pero el juego siempre va a tener como esa posibilidad de enseñar algo más. Y hay que aclarar con nuestros niños y nuestras niñas. Así te den instrucciones, es una instrucción que te haga sentir mal, tienes el derecho de decir no, ¿cierto? Si hay una situación que te hace sentir mal, siempre puedes decir no. Entonces, nosotros nos vamos a disponer a hacer el juego de Simón dice. Yo voy a empezar haciendo las veces de Simón, en algún momento tocaré de pronto a Mónica o a Leo para que ya den una instrucción que podamos hacer en este espacio. Recuerden que es lo que Simón diga, ¿cierto? Perfecto. Entonces, Simón dice, que nos pongamos de pie, por favor. Simón dice que levantemos la mano derecha. Que nos agachemos. ¡Ay! Simón no dijo nada. Muy bien, muy bien. Simón dice, vamos, no, no, te puedes incluir nuevamente, Mónica. Pero es que, hijo, Simón dice que levantemos la mano derecha. Y se complica. Que nos agachemos. Y se complica. Y que quiten la ropa. Y a ti. No, no, no. Y vamos. Se complica aún más cuando estamos pendientes de los demás. Ya, ya, me reintegro. Yo no estaba mirando a Leo y Leo estaba pendiente, no lo hizo. Pero Mónica estaba pendiente. Cuando vio que yo tomé el impulso, ya dijo, si él lo hizo, vamos a hacerlo nosotros también. Y vamos entonces con este juego a identificar algo más. Bueno, nos podemos entonces sentar, por favor, y vamos a mirar qué identificaron ustedes en este juego. ¿Qué pudieron ver a partir del juego? Pues en este caso, Simón es el papá o la mamá, ¿cierto? Y hay que estar atentos a lo que diga. Primero el papá y la mamá. Lo otro es seguirle la corriente, pegarse uno de lo que hagan los demás. Entonces, miren que hablamos de dos aspectos muy importantes, desde esa observación y también desde esa escucha. La escucha. Porque miren que exige un nivel muy alto de escucha, por eso lo hacía tan seguido, las instrucciones, porque eso a veces pasa con nuestros niños y nuestras niñas. En sus relatos puede ser que no se enfoque directamente en algo, pero puede ser que en el momento en que nos esté hablando haya una información importante, una información que nos pueda prender las alarmas, pero debemos de estar ahí, escuchando de una manera atenta, de una manera activa. Y lo que a Mónica le pasó, pues nos puede pasar también mucho. ¿Qué tiene de pronto más peso? Lo que nos dicen o lo que debemos hacer, ¿cierto? Entonces también es volver a poner allí la importancia del ejemplo. Si yo quiero promover en mi niño o en mi niña todo el tema de prevención de abuso sexual infantil, pues se va a empezar desde adónde? Desde mirarlo, ¿cierto? Recordemos que nuestros niños y nuestras niñas están sintonizados con nosotros desde nuestros comportamientos. Entonces es muy importante ser muy coherentes entre lo que les estamos diciendo y lo que estamos haciendo, porque si no pasa toda esta confusión que podemos ver a partir de un juego. Siguiente. Perfecto. Siguiente. Dentro de los mismos derechos, como les estaba mencionando, existe un derecho que muchas veces limitamos dentro del campo que tiene, y es el derecho a la identidad. Muchas veces decimos que la identidad solamente es darnos un nombre, pero detrás de darnos un nombre pueden existir otras facetas, otras dimensiones que pueden de pronto faltar dentro de lo que les transmitimos, como es el hecho de no el nombre con el que nos reconocemos, sino el nombre que le damos a nuestro cuerpo. En nuestra cultura es muy normal que comencemos a sustituir los nombres del cuerpo, ya sea por vergüenza, ya sea porque no los conozcamos, pero de forma jocosa, de forma graciosa, comenzamos a nombrarlos de otra manera, menos realmente con el nombre que debe ser. Y a partir de ahí comenzamos a poner a los niños y a las niñas en riesgo. Pongámonos en los zapatos de ellos. Muchas veces por el adulto tener vergüenza o temor a hablar de pene, senos, vagina, comienza a hablar de otro tipo de calificativos que socialmente hemos escuchado, como el chito, la cucarachita. Y para el adulto puede que suene muy tierna la situación, pero cuando vamos a los zapatos del niño nos encontramos con una realidad totalmente diferente. Primero, no le está dando el reconocimiento a su cuerpo, realmente no sabe cómo se llaman las diferentes partes del cuerpo. Y pongamos un ejemplo que yo acostumbro a nombrar. Seamos empáticos con el niño, pongámonos en los zapatos del niño. Supongamos que el niño creció toda su vida escuchando con el chito, el chito, el chito. Y el día menos pensado, el papá se antojó de un paquete de chitos y mandó al niño a la tienda. Usted se imagina la angustia que siente el niño camino a la tienda de él. Y yo, ¿cómo va a llegar allá? ¿Y cómo voy a mencionar eso? ¿Cómo le va a pedir el chito al tendero? Entonces, son situaciones que van dejando huella en el niño. Son situaciones que lo van marcando y que lo van a hacer sentir vergüenza y va a comenzar. Esa autoestima y esa confianza que los padres deben de transmitir a él a disminuir cada vez más. Y por eso, desde la Corporación Cariño, estamos trabajando con este material que es la actividad del tesoro. En donde se le enseña a los niños y a las niñas que el tesoro más valioso que ellos tienen es su cuerpo. Me acaba de dar una idea, Juan Camilo, ¿con qué pueden hacer el baúl del tesoro? Un tesoro pequeñito. Ah, monía. Ahí, para que sepan, pues, ahí le vamos dando otro uso. Usos al canasto. Otro uso, regalo y al canasto el baúl del tesoro para que lo hagan en la casa porque esto se ve muy chévere. ¿Cómo sería, Juan Camilo? Bueno, inicialmente, como estamos diciendo que el cuerpo es nuestro mayor tesoro, una de las maneras que podemos desde casa comenzar a trabajar con los niños sobre prevención de abuso sexual es enseñándole los nombres del propio cuerpo. Puede que en la casa no contemos con este material, pero podemos, a partir de un dibujo del cuerpo, comenzar a identificar cuáles son las partes, cómo se llaman y el cuidado que debemos de tener con cada una de ellas. Porque normalmente hacemos prácticas cotidianas como la higiene personal. Nos bañamos, nos untamos champú, jabón y otros accesorios, pero a la hora de la verdad, si le preguntamos a los niños para qué sirve eso, los niños no saben dar cuenta de para qué se utiliza. O sea, me dijeron que en determinado momento debía de hacer uso de esto, pero no sé por qué. Que es lo mismo que sucede cuando les decimos no reciban dulces o regalos de personas extrañas, pero no les damos una explicación del por qué. Los niños no comprenden y cada vez más se van presentando situaciones que van a ser más llamativas para los niños porque ya no va a ser un dulce, va a ser un celular o algún artefacto costoso en donde los niños van a decir no comprendo el por qué no debo recibir, pero yo sí sé por qué quiero eso que me están ofreciendo. ¿Cuál eso podría ser una explicación coherente para argumentar el por qué no deben dejarse tocar sus partes íntimas, por ejemplo? Primero, normalmente los adultos tienden a hacer mención de que las partes íntimas del niño, como lo acabas de mencionar, son únicamente subgenitales, pero resulta que es que todo el cuerpo en conjunto es una parte íntima y los adultos tienden a transgredir ese límite. Entonces, llega algún familiar, llega algún amigo y comienzan con, denle un abrazo, denle un beso cuando el niño no se siente cómodo con la situación y desde ahí comenzamos a transgredir esos límites cuando realmente su cuerpo, así sea una mano, así sea el rostro, continúa siendo una parte íntima. Entonces, comencemos a quitar ese mito de las partes íntimas únicamente son los genitales, es el cuerpo en conjunto. Y desde ahí comenzamos a trabajar el pudor y el autocuidado que el niño debe tener, porque son partes de su cuerpo que solo le pertenecen a él y no tienen por qué estarlo compartiendo. Y desde ahí, creo que lo han mencionado en programas anteriores, ya que han estado hablando sobre el abuso sexual infantil y es la sorpresa que puede generar en la comunidad, en las familias, en los niños, cuando se dice que normalmente el abusador hace parte del núcleo familiar o es muy cercano a él. Pero precisamente debido a eso de no se debe dejar tocar sus partes genitales o sus partes íntimas, hablando del cuerpo en conjunto, si lo hace sentir mal. Es una manera de poner límites del niño, que él actúe de manera preventiva y así sea papá, así sea mamá, el que vaya a transgreder estos límites, el niño sepa pedir ayuda y sepa comunicar para poder poner un acto a la situación. Clarísimo. ¿Hay algo más en el baúl? Claro que sí. Entonces, cosas como lo que yo les decía, el porqué de las situaciones. Yo les pregunto a ustedes, estos niños están desnudos, ¿cierto? Sí. ¿Y para qué utilizaremos la ropa? ¿Para qué utilizamos ropa en el día a día? Para protegerse. ¿Protegernos de qué? Del clima, del ambiente, de las miradas. Exactamente. Pero son situaciones que pocas veces le transmitimos a nuestros niños y niñas. Simplemente... ¿Los vestimos? Los vestimos porque se va a ver bonito, se va a ver bonita y porque vamos a ir a determinado lugar, pero los niños no identifican qué es para protegerse del clima, para protegerse del entorno y de posibles riesgos que puedan existir que los van a exponer a fenómenos como el abuso sexual infantil. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Pues a propósito de protegerse, de tocarse de partes íntimas del cuerpo, este video con el que nos vamos al corte y ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. María Fernanda, Juan Felipe y Celeste están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, Paso a Paso, arroba telemedellín.tv. Ahí esperamos sus videos, fotografías, grandecitas, pequeñitas, todos los recuerdos que van quedando de estas vacaciones. Ya vestimos a Leo y a Mónica. Listo. Yo creo que Mónica ahí quedó ahí, bueno, ya tiene ropa interior, por lo menos. Bueno, pues sí. Estoy en bikini. Sí. ¿Qué más había ahí? Acá hay diferentes elementos de autocuidado. La idea es que cuando vamos a presentárselo a nuestros niños y a nuestras niñas, en nuestra casa podemos hacer una cajita, podemos incluso incluir diferentes muñecos, si tenemos, si no tenemos esta posibilidad, y hacerle todo un juego del tesoro. Vamos a descubrir un tesoro. Generalmente a nuestros niños y a nuestras niñas la palabra tesoro les llama la atención, ¿cierto? Entonces, siempre reconocer que el juego es un medio para evocar la palabra, ¿cierto? Para que nuestros niños y a nuestras niñas nos hablen de su imaginación y también del mundo que llevan dentro. Entonces, la idea es hacerle todo el preámbulo al tesoro, que es un tesoro, cómo se cuida un tesoro, y desde allí prepararnos a que ellos puedan observar el tesoro. Y en ese momento es donde saldría la silueta, tanto del niño como de la niña, reconociendo que nuestro cuerpo es nuestro tesoro. Cuando salen las imágenes, salen desnudas, y les vamos a fortalecer mucho, como decía Juan Camilo, el reconocimiento de todo su cuerpo, pero también les vamos a dar la posibilidad, con estos elementos que tienen allí, Todos los implementos de acero. Sí, que el niño y la niña puedan manipularlos, puedan interactuar con ellos, entonces, ¿cómo usaríamos el jabón, cierto? ¿Cómo bañarías a Mónica y cómo bañarías a Leo, cierto? De esta manera también podemos promover esas prácticas de autocuidado y de pronto empezar a reforzar, bueno, cuando nos estamos bañando, ¿será que nos echamos el jabón en los ojos? Y de pronto le vemos que está estregándose los ojitos con ese jabón. Que puede servir a más Catalina como un ejercicio de prevención, pero también de pronto para detectar un caso de abuso, de pronto ahí recibimos una información que no hemos recibido en otro momento. Claro, Leo, y todo este material se convierte justamente en ese pretexto para conocer más de nuestros niños y nuestras niñas, o sea, para fortalecer esas relaciones, pero para también conocer cuando hay una situación de riesgo. Perdón que acose, pero no me quiero ir sin explorar el resto. Listo, por acá tenemos un material que también se utiliza, que son los cuentos, ¿cierto? Sabemos que los cuentos nos ofrecen una gran riqueza a nivel de los relatos y es una manera también, desde ese ejemplo, promover el lenguaje de nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, por acá tenemos un cuento clásico, que es el cuento de Caperucita Roja, ¿cierto? Y lo trabajamos con nuestros niños y nuestras niñas, permitiendo también mucho la interpretación de ellos y de ellas. Entonces, podemos, a partir de la historia, hacer la narración, por ejemplo, esa primera imagen que estamos viendo allí, que para ellos significa esa imagen. Entonces, para ustedes, por ejemplo, Mónica, si te preguntara, ¿qué está pasando en esa primera imagen? Pues la mamá le está dando como alguna instrucción. Exactamente, le está dando una instrucción y esa instrucción consiste en ir donde la abuelita a llevarle su canante. Irse sola. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahí es donde podemos aprovechar este material para entrar a dialogar sobre el tema que tengamos la intencionalidad. Recordemos que si son herramientas pedagógicas, todo tiene una intencionalidad. Entonces, podemos aprovechar esa situación. La mamá mandó a Caperucita Roja y entrar a mirar en nuestro día a día. ¿Será que nos pasa lo mismo? ¿Será que en ocasiones nos mandan solitos o solitas de la casa a que hagamos diferente actividad? A buscar luchitos a la tienda. A buscar luchitos a la tienda. Exactamente. Y como lo decía Mónica ahora, no solamente dejarlo de forma superficial, le está dando una instrucción, sino también aprovechar desde ahí para comenzar con instrucciones como no vas a hablar con personas extrañas en la calle, haciendo también la aclaración de que normalmente siempre les hablamos a los niños de personas extrañas, pero de forma contraria, como lo mencionamos ahorita, quienes están abusando de ellas son personas cercanas, que no son personas desconocidas. Y por eso, hacer el énfasis sobre él si se sienten cómodos o no con lo que está haciendo. Y continuando con el cuento, aparte de la indicación que le dan de no hablar con nadie en el camino, comenzar en el transcurso del cuento a que Caperucita desobedeció a su mamá y comenzó a hablar con una persona durante el camino. En otro camino. Món Camilo, yo tengo una instrucción, y es saludar a una persona desconocida, pero cercana, que está en la línea. Ana María está con nosotros. Sí, aquí estoy. Ana María, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mamá de Sofía, ¿qué nos quieres aportar a nuestro tema de hoy, Ana María? Te escuchamos. Yo tenía una pregunta, a los niños pues les enseñamos que el cuerpo de ellos es el tesoro y no deben ser, o no deben permitir que otros los toquen, pero si los vamos por ejemplo a llevar una revisión médica, con un pediatra y ellos no se sienten en confianza, ¿cómo podemos ayudarles a hacer ese paralelismo entre las personas externas que son peligrosas y aquellos que nos ayudan? Prepararlos para eso, muy bien. Muchísimas gracias por participar. Sí, nos hace una pregunta muy importante, porque es justamente allí donde es tan importante hacer el acompañamiento del niño y de la niña, y algo como ella, la pregunta que nos está haciendo se resuelve desde la explicación, ¿cierto? Es muy importante que con nuestro niño y nuestra niña, por ejemplo, si tienes esa revisión médica, que reconozcamos que el niño es un sujeto de derechos y tiene la posibilidad de saber qué vamos a hacer allá, porque muchas veces lo que pasa es que lo llevamos, lo empiezan a desvestir, y el niño no sabe por qué, entonces le vamos a explicar en qué casos. ¿Cuál es la intención? Sí. ¿Cuál es la intención? ¿Cómo lo decíamos? Como le decíamos en un principio del programa, la mejor forma de prevenir es informar y educar. Se le va a informar al niño a qué se va a ir. Estás conmigo, te voy a proteger, no te va a pasar nada, el doctor va a mirar que todas tus partes del cuerpo estén funcionando correctamente, es una persona que ha estudiado para ello, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que esa explicación, y también con nuestros niños y nuestras niñas, reconocer ese tipo de escenas, por ejemplo, que vemos en esta historia. Puede ser que no vaya para donde el médico, pero el niño diga, ay, es que estoy en compañía de una persona de confianza, como puede ser allí donde Caperucita le parece que es la abuela. Pero qué comportamientos tiene esa persona, que así sean de las familias, no los debe permitir. Y ahí es donde debemos de hacer esa aclaración, dónde puede estar ocurriendo esa situación y dónde no. Así sea, una persona de la familia, retomando un poco que decía, cómo identificar a los abusadores, que el niño o la niña también sepa dónde las otras personas pueden llegar, y cuáles son los límites incluso del juego. Incluiría algo a la pregunta, cómo le explico que no se puede dejar tocar, pero también hay que explicarle a nuestros niños y a nuestras niñas, que tampoco él o ella debe tocar las partes privadas de las otras personas, porque también es un tipo de abuso. Perfecto. Siguiente. Caperucita roja ahí para que lo tengan en cuenta, se puede sacar mucho de ahí. Es un buen material pedagógico. Y otra cantidad de cuentos, los cuentos como éstas los posibilitan poner en palabras o hacer una identificación a partir de una imagen. Ok. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos los rompecabezas. ¿Rompecabezas? No, no, yo soy muy mala para esto. ¿Son dos? Leo, son dos rompecabezas, te invito a que armes el otro. ¿Igual de enredados a la tira roja o no? No, son mucho más sencillos. A ver, a ver, ayuden, ayuden. Aquí estamos entonces con este juego de construcción que es un rompecabezas, que nos da varias posibilidades, ¿cierto? Desde esa posibilidad de compartir en familia, que es una de las herramientas básicas para prevenir el abuso, la comunicación que tenemos en nuestro hogar, esa seguridad que le brindamos a nuestros niños y nuestras niñas. Y este juego también nos da una posibilidad muy grande y es que el niño o la niña, a través de la imagen que se va formando, también nos pueda hacer un relato. Me falta una ficha, ¿dónde? Ah, está por acá. Voy a poner las manos en la cabeza. No, lo he pelado, me lo borré. Ah, las mujeres siempre tienen más facilidad para rompecabezas. Y precisamente con eso que acabas de mencionar acerca de, normalmente las mujeres siempre tienen más facilidad para este tipo de actividades, quiero hacerles una invitación. Y es a romper aquello que culturalmente siempre se ha dicho de que la mujer es la encargada del cuidado del niño o la niña. Así de la misma manera en que la mujer puede cuidar del niño o la niña, los hombres, los padres también pueden entrar a jugar un papel fundamental dentro de la crianza del niño o la niña. Entonces no se trata solamente de un rol que cumple la mujer, igual lo puede hacer un hombre. Quedamos listos. Listo, cuéntanos, ¿qué estás viendo en esa imagen? ¿Qué estará sucediendo allí? Pues como un adulto acercándose sigilosamente a un niño pidiéndole silencio. No alarmarse, no hacer bulla, como que nadie se dé cuenta. Sí, normalmente ese... Hace referencia al... Silencio. Silencio. Y al secreto que estábamos hablando ahorita. Al no contar. Y recuerden lo que habíamos hablado de, vamos a entrar en esa cultura de la familia, no vamos a ocultar nada, no hay secretos, vamos a tener confianza, como lo mencionaba ahora Leo, y de esa manera vamos a comunicar todo aquello que nos está sucediendo, tanto alegre como aquello que nos hace sentir incómodos para poder siempre estar orientados a la garantía de los derechos. Esto está muy chévere. Un helado que puede significar muchas cosas. Puede significar mucho cariño o una cosa que deje fría a toda la familia. Exactamente. Y ahí es importante que tengas en cuenta algo, que es que la comunicación no solamente sea desde la parte verbal. Como lo dices, el helado puede significar cariño, puede significar una muestra de afecto, pero si comenzamos a hacer una lectura del lenguaje corporal de la persona que está ofreciendo... Un ofrecimiento para abrir una puerta tal vez que no queramos que se abra. Sí, nuestras familias en los hogares estarán preguntando, pero si yo no tengo ese rompecabezas, si yo no tengo este tesoro, si no tengo este cuento, entonces ¿qué voy a hacer? Es importante reconocer que el material también se vuelve un pretexto, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser este, que nuestra casa, con lo que tenemos, también podemos aprovechar ese momento de juego para hablar con nuestros niños y nuestras niñas, para compartir, para comunicarnos y sobre todo para permitir que ellos hablen a través de lo que observan o en el momento en que están construyendo, ¿cierto? Entonces, hacer con lo que tenemos también es una buena posibilidad, sobre todo, generar ese espacio para volver a jugar con nuestros niños y nuestras niñas, que a veces parece que se nos está quedando un poquitico atrás esos espacios de juego. Se nos quedan dos materiales, ya no nos da tiempo como para desarrollarlos, pero contemos en qué consisten. Acá tendríamos un material que hace parte de lo que se llama lectura de imágenes. Los niños y las niñas van observando qué pasa allí, qué pasa en esa imagen, que tiene que ver incluso con los derechos de nuestros niños y nuestras niñas y qué creen ellos que se parece a su cotidianidad, ¿cierto? Entonces, para poder trabajar los derechos de nuestros niños y nuestras niñas, haciendo una identificación a partir de lo que ven en las imágenes y ya entrar a complementar de qué se trata cada uno de los derechos. Pues también para que aprendan a exigirlos. Claro que sí. Y no van a tener derecho, no van a tener la voz para pedir. Y la importancia que tiene en hablar en la misma terminología o el mismo lenguaje que ellos utilizan, porque muchas veces damos por entendido que les enseñamos o les transmitimos lo que queríamos, pero resulta que no, ya que dices que no vamos a alcanzar a abordar ese. Normalmente este material lo utilizamos con los chicos más pequeños que todavía no tienen esa habilidad de leer y aunque no sepan leer por medio de las letras, sí lo pueden hacer por medio de las imágenes. Este es otro rompecabezas que igual va a hacer mención de los derechos, pero ya son para chicos de una edad mayor que sí están en la capacidad de leer. Eso me parece importante. Lea, usted que tiene hijos mayores, ¿sus hijos, usted cree que saben cuáles son sus derechos? ¿Los mismos? Nunca se los he hecho así de esta manera explícita. Pues los mismos están más grandes. Puede que reconozcan algunos, pero no todos. Ahí nos queda entonces de tarea, creo que a todos vale la pena. Y sobre todo que muchas veces uno cree que ya los educó, que están preparados y cuando llega la hora de la verdad, no, nos llevamos a precios. Muchísimas gracias, muy bonito lo que hacen, muy didáctico, muy pedagógico, como quedó evidenciado acá, no solo para ellos, para uno que es el que primero se tiene que instruir. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De verdad, gusto a ustedes. Por el cariño, Corporación Cariño. Ya saben, a ellos por estar acá, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos por hoy, pero mañana, día de velitas, sorpresas en paso a paso. Chao. Para que se leen, sí, mañana, mañana, no digamos más. Chao, chao. Chao.